Terminando una reunión con el diputado Calisto, que nos ha visitado en nuestra oficina regional del FOSIS, quien estamos paralizados desde el 1 de agosto, hasta el día de hoy, entre un paro de carácter indefinido, donde le hemos planteado que interceda por nosotros ante la ministra recientemente designada, para destrobar el problema que nosotros tenemos, que tiene que ver que el compromiso que adquirió nuestro director ejecutivo en noviembre del año pasado para con las y los trabajadores del FOSIS a nivel nacional, los compra. Hasta hoy día han pasado ya bastantes meses que no se ha cumplido. El compromiso del director ejecutivo, si bien es cierto, del año pasado fue para con los honorarios, pasarlos a la contrata, que cosa que no sucedió, porque finalmente eso se diluyó. A última hora se les dice que sí, después que no. El mejoramiento del grado para funcionarios a contrata que llevan años en un grado, él tiene un compromiso puntual, no lo ha cumplido, y por lo tanto nosotros cuando le empezamos a decir ¿qué pasa con esto? En abril de este año él ratificó este mejoramiento del grado, pero a mayo no pasaba nada, a junio no pasaba nada. Nosotros el 8 de mayo hicimos un paro de un día de advertencia, y tomamos referencia ahí como garante al Ministerio de Desarrollo Social, el día 9, para trabajar en solucionar los problemas y buscar cumplir los compromisos que ha adquirido nuestro director ejecutivo. Estamos preocupados por la situación que afecta a los funcionarios del FOSIS a nivel regional en Coyhaique y en la región, y también a nivel país. Llevan un mes movilizados, y esto es particularmente porque los funcionarios del FOSIS están absolutamente abandonados por parte del gobierno respecto de sus derechos que le corresponden como trabajadores. Ellos han pedido algunas mejoras que no han sido consideradas, y es peor. Lo que han hecho además los gobiernos centrales, muchas veces en compañía o en coordinación con los gobiernos regionales, es ir liquidando ciertas atribuciones al FOSIS, entregándosela a entidades externas muchas veces, que es lo que hacía la entidad pública del FOSIS permanentemente. Hemos visto los casos, los casos donde los gobiernos regionales han externalizado a través de fundaciones, en vez de pasar, por ejemplo, los recursos a través del FOSIS. Eso va denigrando la calidad de los funcionarios, por supuesto. También nosotros nos hemos hecho parte de la solicitud a nivel nacional en el marco de la discusión del presupuesto de que los requerimientos que han planteado los funcionarios del FOSIS sean escuchados por el director nacional. Lamentablemente la dirección nacional no ha escuchado esto, y llevan un mes en movilización. Nosotros creemos que es fundamental para el funcionamiento de la política pública, la aplicación de beneficios para las familias más pobres, más desvalidas, para los emprendedores, en pequeña, en primera instancia, el FOSIS cumple un rol fundamental. Y por eso es que es importante que acá la autoridad del gobierno entienda y cumpla con los derechos laborales de los trabajadores del FOSIS que nosotros estamos acompañando. Ya nos juntamos con la ministra de Desarrollo Social para plantearle la preocupación. También lo hicimos formalmente a través de un oficio para que quede garantizado nuestra posición en esta materia y, por supuesto, de respaldo a los funcionarios del FOSIS a nivel regional y también a nivel país. Efectivamente, estamos movilizados ya a nivel nacional hace 37 días, solicitando y luchando por el pago de derechos como trabajador y trabajadora. Por ejemplo, en el caso de los honorarios, un 4% que se nos ha deuda desde el mes de enero correspondiente al reajuste del sector público. Algo que se dijo, ¿cierto?, que el director ejecutivo se comprometió a resolver durante el mes de marzo, el de abril, mayo y efectivamente a la fecha de hoy eso no se ha resuelto. Y también solicitando y visibilizando, ¿cierto?, que el hecho de que nosotros estemos viviendo en esta región tiene un costo superior. Por lo tanto, los grados que hoy día se han ofrecido a los profesionales, a honorarios para ser traspasados a la contrata, han sufrido un desmedro. Se está castigando el hecho de finalmente vivir aquí, equiparándolos con un grado miserable, finalmente, que no beneficia a los trabajadores. Y que, por supuesto, no permite tener finalmente una remuneración digna ni mucho menos equivalente al resto del país, cosa que nos parece muy, muy injusto.